Bueno, comienza el reality del fondo, ayer se el gran hermano del fondo. Tenemos muchos audios, Eva, como para compartirse. Lo seguiste de cerca, ¿no? Sí, sí, hasta las 10 de la noche. ¿Cómo sigue la agenda de ahora en más? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué pasa mañana? Tratamiento express, ¿no? Sí, tratamiento express. Tratamiento express de algo, esto es una cosa que algún día vamos a tener que revisar. Nosotros lo estamos diciendo hoy, pero seguramente en los libros de historia una decisión que va a afectar a la Argentina por los próximos 12 años y medio, los dos años y medio del stand-by, más los 10 años de facilidades extendidas, se trató en una semana. Técnicamente va a ser eso. Sí. En una semana. La negociación duró 555 días. La desaraza con las autoridades del fondo. Pero el tratamiento frente a los representantes del pueblo y las provincias, que son los diputados y los senadores, duró una semana. El viernes pasado se presentó la letra chica y este jueves o este viernes se va a terminar sancionando positivamente. No está en duda la sanción, ¿no, Eva? No. No. No está en duda. No. Yo diría que no. Muy bien. De todas formas, a Alberto Fernández le pegó un llamadito a Elisa Carreo por la duda para reforzar ahí y asegurarse. Alberto Fernández le pegó un llamado a Elisa Carreo para... Para pedirle que vote a favor, en definitiva. Para asegurar, sí, que la coalición cívica por lo menos vote a favor. Bien. Y todo indica... Bien. Fíjense, fíjense la precariedad política del gobierno con este dato, que yo desconocía, te quiero decir, ¿eh? Será porque yo estuve ayer con otras cosas. Ajá. Más mundanas, si se quiere. Pero fíjate la precariedad, o por lo menos el análisis que hago yo, la precariedad política del gobierno que tiene que pedirle gobernabilidad a Elisa Carreo. A ver si nos escuchamos. A Elisa Carreo le tiene que ir a pedir gobernabilidad en un punto clave. ¿Qué más va a pasar esta semana? ¿Cómo es el recorrido? Bueno, hoy va a estar la CGT, va a estar la CGA, van a estar los movimientos sociales, va a estar el grupo de los seis, este grupo que está compuesto... Los banqueros, ¿no? Los dueños de la Argentina. La sociedad rural, los... Sí, ¿no? Está la Cámara de Comercio. Empresarios. Sí, sí. Van a estar exponiendo, van a defender... Todos a favor del... Sí. Todos a favor del acuerdo. Sí. Bien. La gran Moncloa, ¿no? Sí. Hay que ver qué pasa con los movimientos sociales, a ver qué dicen. ¿Qué movimientos sociales van? Supongo que irá el movimiento Evita. El Evita se manifestó a favor. Sí. Claramente. Bueno, Emilio Pérsico y Fernando Navarro se manifestaron a favor y tengo entendido que Leo Grosso va a votar a favor. O sea, los tres dirigentes más importantes de Levita van a votar a favor. Lo de Leo Grosso a mí me parece bastante contradictorio. En un primer momento él sale a acompañar una carta que hace al derete, ¿no? Donde, por lo menos, hacía mucha mano de atención. O sea, no importa, ¿eh? Lo deben haber ordenado a Leo Grosso porque después no volvió a decir más nada. Juan Carlos al derete hasta ahora es el único legislador, integrante del Frente de Todos que manifestó públicamente que va a votar en contra. Exacto. El único. De hecho, creo que lo hizo en este programa. Lo hizo en varios lugares, me imagino, y además en este programa, ¿no? Lo entrevistaron en este programa y yo no estaba. Me parece que estaban mis días ahí de descanso en las cataratas. Pero todo indicaría movimientos sociales también, todos el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, y después, este... Y el miércoles ya seguimos con el tratamiento en comisión. O sea, vuelven los diputados a debatir específicamente. Cada uno a presentar su posición en relación al... Arrancamos con la espina. O sea, el pro tiene dos cinco raspados, ¿no? Tremendo. Dos Pac-Man en la mitad de la cancha, ¿no? Tipo un Braña y otro Quinsería, ¿no? Machereano te parece mucho. Machereano. Demasiado jugador para... Demasiado. No, Braña también es un crack. Claro, por eso. Braña es un crack, es un crack. Bueno, dos cinco raspados, pongan ustedes la lista a los que quieran. La espina versus Guzmán. Sin embargo, usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante porque el gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después con la excusa de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer culpable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar. A lo sumo pueden administrar. Si lo hacen con el FMI de manera ordenada, si lo hacen sin el fondo, de manera desordenada. Lamentablemente para todos los argentinos. Esto es lo que decía Martín Guzmán. Seguimos acá en el reality, en el gran hermano del fondo. Le responde a Luciano Laspina. Me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central de la República Argentina al tesoro a moneda extranjera y hablan, por lo tanto, de endeudamiento en dólares. ¿De qué estamos hablando? Bien. Ahora, Tetás contra Heller. Que ya podemos decir que es el Chacarita Atlanta. Hermoso momento. Hermoso momento. Hermoso momento. Porque son... Uno es provocador, ¿no? Un ligerito, como Tetás. Y Heller es un pocas pulgas, ¿no? Es un pocas pulgas. A ver. Pero con ingresos extraordinarios por el recurso Diego Maradona, por ejemplo, al 0,4%. Lo llamo como usted quiera. Es la misma la pregunta. No, como dice la ley, diputado. Gracias por su interpretación. Cuando yo necesito un someliar de preguntas, le doy la palabra a usted y usted me hace la aclaración que quiera. También usted no puede dar la palabra. Si usted me deja terminar... Usted no puede dar la palabra. Sí, mientras estoy en el uso de la palabra yo, el único que le puede autorizar interrupciones soy yo. No, no puede dar la palabra. Sí, tiene que leer el reglamento. Yo no le estoy autorizando la interrupción. Yo soy el que preside el reglamento. No le estoy autorizando ninguna interrupción. Usted no puede autorizar nada. Por favor, no me interrumpa. Por favor, no me interrumpa. Por favor, no me interrumpa que no termine de hacer las preguntas. Gracias. Ahí está el nivel, ¿no? Estamos hablando de Martín Tetás. Ya se viene otro también entre Miriam Bremann con Fernando Iglesias. ¿Eva? Bueno, ahí lo teníamos a Tetás. La discusión entre Tetás comienza porque Tetás empieza a pasarse. Habló un montón. Habló por lo menos 12 minutos. Pueden hablar solamente entre 5 y 7 minutos. Tetás estaba descontrolado. Estiró un poquito. Estiró un poquito. Estiró un poquito. Bueno, los modos no los entiende Tetás. Piensa que está en un set de televisión. Sí, exactamente. Es el riesgo también que se corre. No es el único proveniente de un set de televisión que terminó en la Cámara de Diputados. Y volviendo un poco a lo que primero escuchábamos de La Espina. Los planteos de La Espina no estuvieron mal. Vamos a decirlo. No estuvieron mal. ¿Por qué? Mirá, te digo uno, por ejemplo, que me pareció muy interesante. ¿Qué pasó? Está polémica hoy. Hoy está polémica. Él pregunta, ¿qué pasó con los 15.000 millones de dólares de superávit del año pasado? Hablando de fugas. ¿Esto es un bache de solero nuestro? No sé yo, estamos pensando todo. ¿Dónde? La espina, bien la espina. Estuvo bien la espina. Y se la cortaron ahí, porque empezó después a hacer la superávit. Claro, porque ¿cuál es un poco el guzmanismo que dice? No están los dólares. Y la respuesta es 2019 superávit. 2020 superávit. 2021 superávit. Y superávit es importante, es 15.000, 13.000. El del 2019 no lo recuerdo, pero creo que estaba cerca, alrededor de los 9.000. O sea, ¿dónde están esos dólares? Porque no es que a la Argentina le faltaron dólares. No es que la Argentina tuvo un déficit comercial. O sea, salieron más dólares de lo que vendíamos y entraron menos dólares de lo que comprábamos. La pregunta de la espina es una pregunta bastante oportuna. Se la hace. Claramente. Nos las hacemos varios, ¿no? Lo que pasa es que, no, y después el planteo de la espina queda desdibujado porque se pone a comentar esto de, empieza a mezclar deuda en pesos con deuda en dólares y acá sale Martín Guzmán y lo destroza la espina. Y queda todo el planteo de la espina desdibujado. Ahí dice tamaña debilidad conceptual. Y el argumento de Guzmán, la verdad que ahí es muy bueno. Y sí. Y claramente le dice, si para ustedes es lo mismo, la deuda en dólares y la deuda en pesos, ¿por qué no la pagaron en pesos entonces? Claro. ¿No? Claramente. El tema, Dani y Eva, es, bueno, hoy va a haber una reunión entre Massa y diputados de Juntos por el Cambio para ver si puede acercar posiciones y Juntos por el Cambio vota el segundo artículo. ¿Te acuerdas esto que te contaba ayer, no? El tema que Massa dividió el proyecto en dos artículos, esto había disgustado a Guzmán, porque el segundo artículo, esto permitiría, digamos, que Juntos por el Cambio vote a favor de la refinanciación, pero en contra del programa de gobierno. Y ayer, varias veces, varias meses, Guzmán volvió sobre esta idea de que son inescindibles, de que hay que votar los dos. Sí. No se puede votar uno sí, pero no. Ahora, la oposición está disconforme con cómo quedó el artículo uno. No te votaría el artículo uno. Quiere modificar el artículo uno, la oposición. Es eso lo que le van a pedir a Sergio Massa. Claro. Sí. Fíjense la debilidad política del gobierno que la gobernabilidad depende de Elisa Garrió, de alguna manera, ¿no? Porque acaba de revelar, yo no tenía esa información, no sé si trascendió esa información o no, no lo sé, pero yo confío mucho en Eva Moreira, porque la verdad que todas las cosas que dijo acá en este programa luego se verificaron en la realidad y anticipó muchos escenarios. Bueno, fue la primera periodista que dijo que Máximo Kirchner no iba a asistir el primero de marzo y demás. Pero la debilidad del gobierno que para algo que a todas luces es una responsabilidad política e histórica de la oposición, sin embargo, el gobierno está hoy, la oposición le pone condiciones al gobierno por el tema deuda. Imagínate lo mal que se habrá manejado en términos políticos el gobierno como para llegar a esta situación de tanta debilidad. Porque si es así, que están poniendo condiciones para firmar, que te corren por izquierda, las piras te dicen, che, los 15.000 del año pasado no se fugaron. Ahora decís que ponen condiciones para aprobar el artículo uno, que es el artículo más importante, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Lo que hicieron el artículo uno y el artículo dos quedaron entrelazados. Entonces, de alguna manera, si votás el uno, también estás votando parte del dos. Bien. De esa lo hicieron así. El artículo uno es la aprobación del acuerdo y el artículo dos serían las condiciones para la aprobación del acuerdo. Está, hoy en día, en el artículo uno, cómo está redactado, estás aprobando también el programa, porque te dice, te votas el programa y abajo te detalla los anexos. Los anexos. En el dos, en el artículo dos. Y los anexos son esas 189 páginas. Vamos a escuchar ahora a Miriam Brinkman y Fernando Iglesias, otro superclásico que se vive allí en la Cámara de Diputados. Qué raro siempre con nosotros, nunca con el peronismo, ¿no, Brinkman? Qué raro. Qué lindo, Iglesias no se aguanta. No se aguanta. Hablo yo y él salta. Él es divino. Bueno, el que escribió un libro a favor de Néstor Kirchner fuiste vos, Iglesias, sacalo. La próxima lo traigo. La próxima lo traigo, Iglesias. Yo nunca escribí nada, vos sí. ¿Dónde, Conan? Vos sí, Iglesias, vos sí. Bueno. Diputada. Está bien, la nota de humor, pero... Respeto, señor. No todo es el mundo de los trolls. Espere, espere. Está interesantísimo el reality del fondo. Bien. Guzmán ahora. Perdón, perdón, eh, pero bueno. ¿Qué cosa? No, me da un poco degradado el debate público, ¿no? Los términos del debate público. Pero hubieron otros momentos más altos. Está bien, pero forma parte de... De cotillones. De la dinámica, de la dinámica. Lo cual es cierto. La verdad que el debate está bastante degradado. La verdad que tenés razón. Vamos a ver Guzmán ahora hablando sobre el tema de la reforma laboral. A la hora de atacar la inflación, lo primero que debemos enfrentar es atacar un tema productivo. En segundo lugar, mejorar el perfil de financiamiento de las políticas públicas. Y por eso el esquema monetario fiscal es tan importante. En tercer lugar, poder anclar expectativas. De allí, la fundamental importancia del objetivo de acumulación de reservas internacionales. Y también el rol que juega el Estado vía las políticas de precios e ingresos. Que para tener más efectividad, requieren de que haya condiciones macroeconómicas favorables a que tal esquema ayude como un ancla más. Y en ese esquema también se apunta a que haya un crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos. Entonces, esto no es solamente una cuestión de justicia social, que lo es. Bien, ahí está Sarasa un poco, metiendo Sarasa, Martín Guzmán. Para cerrar, querido Nico. Mirá, yo diría, Dani, que pongamos mucha atención en la rosca de la oposición. No solo con esto que contaba antes Eva, del llamado entre Alberto y Carrió. Sino también en qué pasa con el debate interno de la Unión Cívica Radical. Porque ayer, mucha comunicación entre los gobernadores Suárez, Valdés y también Morales. Y el bloque de la Unión Cívica Radical, encabezado por Mario Negri en la Cámara de Diputados. Que está ahí definiendo qué juego toca. Porque hay algunos que comulgan con este pedido del PRO, de rechazar. Y la postura más de Mauricio Macri, si quiere, y Patricia Burrich. Y otros que están ahí como viendo de garantizar la institucionalidad, sería. Muy bien, hasta mañana, querido Nico. Hasta mañana. Eva, para terminar, ¿qué tenemos? Quiero leer el artículo 1 que figura en el proyecto de ley que quiere modificar la oposición. Dice, artículo 1, apruébese en los términos del artículo 2 de la ley 27.612, el programa de facilidades extendidas, acá esto es lo que no le cierra a la oposición, a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Por eso no le cierra el artículo 2, porque están, el artículo 1, porque ya con aprobar el artículo 1 están aprobando el programa. Muy bien. Quien anticipó, muy buena información, ¿eh? Sí. El dato que tiró Eva Moreira, ¿eh? Yo, eh, eh, para mí es un dato para que vos vayas laburando, Adrián, ¿eh? Ahora ya vamos a escuchar a Feletti. Acaba de decir que el presidente de la nación, yo no sé si trascendió en algún lado, porque yo no estuve muy informado en el día de ayer, estuve, fui a comer con mi amigo de Edito Iglesias, a ponernos al día y demás, a chumpear, ¿eh? Pero dijo que Alberto Fernández llamó a Alisa Carrío para garantizar los votos para la aprobación de la coalición cívica. Lo acabo de decir, ¿usted tenía esa información? No, no. ¿Usted, en serio? ¿Vos la tenías, Adrián? No, no. ¿Vos que sos uno de los tipos, vos que sos un tipo muy informado, ¿la tenías esa información? Ayer, bueno, ayer se hablaron de dos hechos políticos, ese, a convocatoria de masa para modificar el articulado de la ley. Vamos a escuchar a Feletti, dale. Formas de acercar... Lo que más me preocupa es la disparada del precio del trigo a niveles internacionales. De 280 dólares la tonelada hace más o menos un mes a 4.90, ¿qué pasó estos días? Porque es una buena noticia la suba del precio del trigo. Ahora, si eso se traslada al precio del pan, yo no voy a adelantar tu instrumento, porque después soy prisionero de los instrumentos. Si decir que hoy el fideicomiso para asegurar el precio de la harina y de los fideos, con 800.000 toneladas de trigo, hoy es insuficiente frente a esta suba de precios. Porque nosotros, por ejemplo, habíamos pautado hace ya unos 20 días, con los panaderos y con los molineros, un precio del pan, del kilo del pan, del pan francés, el pan de mayor consumo. Con un rango de 220 a 260 al kilo, con una bolsa de harina a 1.300 pesos, la bolsa de 25 kilos, y hoy ese acuerdo se está resquebrajando. Bien, testimonio ahí de Roberto Felletti sobre un tema, en minutos estaremos hablando con un periodista europeo, para que nos cuente lo que está pasando con la suba de la energía en Europa y la suba del resto de las materias primas. Atención que es el tema del que se está debatiendo hoy en Europa, fundamentalmente la gente de a pie, las consecuencias fácticas de la guerra. No, yo quería comentarte esto, ayer circuló un grafiquito entre funcionarios del gobierno, de una consultora muy conocida, Pepor Q. La consultora de Manuel Álvarez Agis, que según me dijo el otro día, escucha este segmento. ¿En serio? Y que cada vez que lo mencionemos lo tenemos que llamar por teléfono, para otorgarle derecho a réplica. Es más, si lo elogiamos también lo tenemos que llamar para otorgarle derecho a réplica, y si alguien lo critica también lo tenemos que llamar para derecho a réplica. No, no, yo solo mencionaba la consultora. No, el gráfico que... Yo te aclaro que la consultora de Manuel, por eso. No, está bien, está muy bien, pero como no... Después no voy a contar el resto del diálogo, nada más. Solo voy a decir que lo comparó Alberto Fernández con Lenin. ¿Con quién? Con Lenin. Moreno. ¿No? Pero bien argumentado, ¿eh? Bien argumentado. No, no, por eso. Si él me autoriza... Vladimir... Si él me autoriza... Hay un Lenin y acá hay un Lenin Moreno. No, 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 eso es una ironía tuya. Después me la factura a mí, a Manuel. No, yo... Me la factura a mí. No, no, deja que yo le... Emanuel, lo dijo Rulo, ¿eh? Que salió lo tuyo. Es más, te elogia a vos. No, además... En el mensaje te elogia a vos. Es más, lo voy a llamar para que me cuente lo que vos no me contás de este... No, si él me autoriza... Primero, vamos a comprobar si realmente escucha este segmento. Sí, sí, escucha, escucha yo. Por eso, si él me autoriza, yo... Esa parte donde compara... Me consta que tú que reescuchas. Donde compara... Dice que Alberto Fernández está haciendo lo que hizo Lenin. Ah, te va a interesar. ¿En serio? No te lo puedo mostrar porque es una conversación privada. Está bien, está bien. Si vos me decís algo a mí privadamente, yo después no se lo paso. Obvio, obviamente. O te pregunto previamente, che. Exactamente. ¿Vos harías lo mismo, no, Ruro? Por supuesto. Hay que ser cuidadoso. Pero, ya estoy atentando, se lo voy a preguntar a él. Pregúntale a él. Bueno. Como me interesa. Bueno, la consultora de Manuel, entonces... Ayer circuló un gráfico entre los funcionarios de gobierno donde se proyectan los ingresos por cereales y el sobrecosto por GNL. Básicamente son 2.256 millones adicionales por soja, 783 millones por maíz. Son todos adicionales por precio, ¿no? 3.882 millones por trigo y... ¿De dólares? Sí, sí, de dólares. ¿Eso te da cuánto todo eso? Bueno, te da un saldo positivo, porque a eso le tenés que restar 3.820 millones de GNL. O sea que te sale más el GNL, esos 3.800 millones, millones, y te da un saldo positivo de 3.101 millones. ¿Por qué circulaba esto ayer? ¿Qué significa esto? ¿Qué en el gobierno están mirando la guerra? No digo como una oportunidad, nadie ve la guerra como una oportunidad. Pero dicen, bueno, en definitiva, si la cuenta da así, no nos resulta tan mal, porque tenemos saldo positivo por el precio de los... Pido porque no entendí muy bien, no te olvides de que soy animador radial, mi sistema cognitivo no permite procesar demasiada información toda junta y a la vez. Entonces, la consultora de Manuel Alvarez Agis hizo un informe donde dice que entre lo que compra la Argentina y lo que vende la Argentina, por la variación de los precios, por el conflicto... Por el conflicto en Ucrania, que todavía no sabemos dónde termina, ayer un ministro ruso dijo, mirá que si le ponen un embargo, tema que vamos a hablar en minutos nada más. Pero esto que estoy contando está directamente relacionado con lo que dijo Feletti, con el debate externo... Pero ¿cuánto quedaría de saldo positivo con los precios de hoy? De hoy, 3.100 millones de dólares. De beneficio para la Argentina, entre camillas. Claro, por precio de, sobre todo de trigo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Anualizado, ¿no? En el año. Sí, sí, está proyectado, claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Feletti? Bueno, hay un colateral de esto, que si vos no cortás el traslado del precio internacional al precio doméstico, lo sentís en harina, lo sentís en pan. O sea, te impacta... En fideos. ¿No? Sí, claramente, impacta sobre las góndolas, ¿eh? A la cuenta macro, que ayer entusiasmaba a algunos funcionarios del gobierno, porque decían, nos van a sobrar 3.100 millones de dólares. Sí. Y otros que dicen, pero ojo, porque esto, si nosotros no desacoplamos el precio internacional, ¿qué es lo que plantea Feletti? Feletti dice, el fideicomiso que hicimos la semana pasada ya no sirve. Pero hay una trampa ahí, Rulo, porque el GNL lo compra el Estado. Claro. Y los cereales los venden las multinacionales. Claro, te voy a decir, hay alguno que estaba sentado en la mesa y habrá dicho, perdón, ¿ustedes son exportadores? Le habrá dicho a Gal, al funcionario del gobierno que estaba en la misma mesa. Porque lo que exportamos... No son los mismos intereses. Los que exportamos somos nosotros, ¿no? Dice un cerealero. Exportan 10 multinacionales y compra uno, el GNL... Son los mismos que te venden la harina al mercado interno, ¿no? O más o menos. Tienen integración vertical, vos decís, en algunos casos. Ah, integración vertical, horizontal, la tienda... Claro. Bien. Es un detalle, ¿no? Sí, claro. No menor, no menor, porque aparte, buena parte del trasiego de cereales se hace de manera informal. No me gusta, no... Sí. Vos le estás queriendo decir contrabandistas, pero no te animás. Vos leí, vó leí, decís... ¿No? Entonces... Que se contrabandea una parte, ¿no? Bueno, una parte importante, ¿eh? Un trasiego, dijiste, trasiego, qué linda figura. Sí, me la llevo, ¿eh? Sí, un trasiego, bien. Bueno, entonces, fíjate cómo esto que plantea Fele tiene... O sea, todo esto en Hidrovías van a seguir los mismos operadores. ¿Cómo? Que en Hidrovías van a seguir los mismos operadores, va a seguir Yandenul con el dragado, y va a seguir Gabriel Romero. Me parece que Gabriel Romero incorporó un socio. Ah, ¿sí? Para no figurar él. No, hay que ver si el socio figura. El socio. ¿Sí? ¿Se puede saber cuál es? Bueno. A mí me lo dijeron, pero me lo olvidé. Bueno, lo que estás planteando es quién es más presente. Me lo olvidé. Me lo olvidé inmediatamente. Después, si querés, te lo puedo... Si me lo acuerdo, te lo digo. ¿Socio, pero en Emepa o en Emepa? En Emepa y en las operaciones de hidrovía. En Emepa y en otro, o socio en Emepa, dentro de Emepa. No sé si es un detalle importante, pero... En las operaciones de hidrovía. Un socio. Pero quería terminar con esto, porque me parece que es el debate central hoy. Lo que planteaba recién Micheli. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la guerra? Bueno, esto tenemos que ver. Que para vos tener los 3.100 millones de saldo positivo, tenés que mantener el actual esquema de retención. O sea, de mínima. Lo que te pide el sector agropecuario es que no toques nada de lo que ya está. Si vos tocas algo de lo que ya está, para desacoplar el precio externo, el precio doméstico, estos números hay que revisarlos todos. Entonces, el problema es que ahí es donde impacta el precio internacional en el bolsillo. Y ahí es donde Feletti otra vez... No sé ya, Rulo, cuántas veces salió Feletti ya a plantear que necesita herramientas un poquito más potentes que el fideicomiso. Pero es muy llamativo que el propio funcionario que la semana pasada presentó el fideicomiso, diga, eso ya no sirve. ¡Gracias!